Hoy queremos hacer un rápido balance de la problemática de inseguridad en Venezuela en los últimos 18 años. Comenzamos por decir que lo que está pasando en Venezuela es sumamente grave. Que un presidente de la República que siendo candidato dijo que por su formación militar pondría orden en este país y tendremos un país seguro, con muy pocos homicidios, con muy pocos asaltos. Hoy, 18 años después, tenemos que decir que no hay momento más grave en la historia de toda Venezuela en materia de seguridad que este momento. Lo que hoy estamos viviendo, todo el pueblo lo está sufriendo, directa o indirectamente. Todo el mundo está vinculado con hechos punibles, todo el mundo está vinculado con experiencias con la inseguridad. A todo el mundo, a sí mismo o a sus familiares, los han atracado. Mucha gente está viendo como experiencia de vida el homicidio. Cuando este gobierno comenzó hace 18 años, en este país se producían alrededor de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, en Venezuela, se están produciendo 82 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si sacamos las cuentas, cuando este gobierno llegó al poder, lamentablemente comenzó una espiral de violencia que se ha profundizado en esta Venezuela. La población en Venezuela, en 18 años, ha crecido aproximadamente un 30%. Los homicidios en Venezuela, en esos 18 años, han crecido 430%. Lo que quiere decir que el nivel de homicidios se mide ahora como se mide la inflación. En Venezuela está subiendo la inflación. En Venezuela están creciendo los homicidios. Y están creciendo proporcionalmente. Lo que quiere decir que este gobierno no ha hecho absolutamente nada para liberarnos a los venezolanos de la grave crisis en materia de seguridad. Cuando vemos como el gobierno le presenta al país, en 18 años, 22 planes de seguridad. Y que ninguno ha tenido ningún resultado. Tenemos que revisar si es conveniente que este gobierno siga dirigiendo los destinos de este país. Cuando vemos lo que ha sucedido en todas las áreas de los delitos, nos damos cuenta que en todas ha habido incrementos. Y que esos incrementos afectan la calidad de vida de los venezolanos. Que esos incrementos afectan la calidad de vida de los zulianos. Y por eso tenemos que decirle al presidente de la República, Nicolás Maduro, al gobernador del Estado Zulia, Arias Cárdenas, ¿dónde está el resultado que ustedes ofrecían en materia de seguridad? ¿Dónde está el plan Patria Segura? ¿Dónde está la responsabilidad que asumió el gobernador del Zulia de convertirse en el hombre de la seguridad en el Zulia? ¿De qué sirvió que asumiera la conducción de la policía del Estado Zulia cuando dijo que la asumiría para poner límites en los problemas de inseguridad que se vivían en el Estado? Hoy el panorama es totalmente desolador. Y cuando revisamos el funcionamiento, la actuación de las distintas instancias públicas y de los distintos poderes que tienen que ver con el área de seguridad, indudablemente que todo se complica. ¿Dónde está en Venezuela el Ministerio Público? ¿Dónde está un Ministerio Público que esté preocupado por la situación de la justicia y que esté actuando como deben actuar los fiscales para lograr celeridad procesal, para lograr equilibrio en los juicios, para lograr que se respete el derecho a la defensa de cada uno de los procesados? ¿Dónde está el Poder Judicial en Venezuela? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial para acelerar los procesos, para no convertirse en un factor de perturbación en la administración de justicia? ¿Dónde están los cuerpos policiales en Venezuela? Definitivamente, ¿qué está pasando entonces con la seguridad en este país? ¿Cómo es posible que no haya un solo resultado positivo en materia de seguridad? Insisto, hoy en Venezuela hay 82 muertos por cada 100.000 habitantes. El último año, el año 2016, la cifra de homicidios o de muertes violentas en Venezuela superó las 28.000 personas. Imaginemos en un año 28.000 personas muertas en manos de la violencia y de la AMPA. Este no es el país que nosotros queremos. Este no es el país por el que queremos luchar. Este es un país que está sometido a una situación absolutamente inaceptable, en la que el gobierno nacional ha recibido los más importantes recursos que haya recibido cualquier gobierno en toda la historia republicana de Venezuela, y no hay planes de seguridad que permitan que la gente pueda salir a la calle o estar en su casa tranquila. No hay forma, ni en la calle, ni en tu casa, que puedas estar tranquilo. Por eso es urgente un cambio de gobierno. Por eso es urgente un cambio institucional en Venezuela. Por eso es urgente que revisemos el Ministerio Público. Es urgente que revisemos el Poder Judicial. Es urgente que revisemos los cuerpos de policía y los cuerpos militares que tienen responsabilidad de seguridad ciudadana. El Estado venezolano, que se ha convertido en un Estado opresor, no quiere hacer absolutamente nada para enfrentar la inseguridad. Pero mientras tanto, utiliza ese aparato para perseguir a dirigentes políticos y llegan al extremo de sembrarles armamentos y explosivos en sus vehículos para supuestamente demostrar hechos de desestabilización. Y todo el mundo sabe que eso es absolutamente falso. En el caso concreto de Primera Justicia en el Estado de Zulia, ya tenemos una lista de 10 dirigentes en un año que han sido perseguidos por este gobierno. Y a todos les han sembrado armas y explosivos. El último caso, el caso de Jorge Luis González, concejal del municipio Maracaibo, quien todavía está detenido desde el 11 de enero en las celdas del SEBIN. imputado por delitos cuya pena media, el término medio de la pena, asciende a los 32 años de presidio, sin haber cometido absolutamente ningún delito, únicamente luchando por un cambio democrático en Venezuela, y hoy está sometido a esa situación, con una decisión judicial que fue total y demostradamente presionada desde el Ministerio de Interior y Justicia. Esa es la realidad de la Venezuela que hoy tenemos. Mientras un pueblo está desesperado por la inseguridad, el gobierno persigue a los líderes políticos. Como persigue también a Romer Rubio, que hoy lo tenemos en calidad de desaparecido, porque el gobierno ha buscado la forma de concretar una acusación que nada tiene que ver con la realidad. Como está fuera del país Lester Toledo, sin ninguna necesidad, porque tampoco ha cometido ningún delito. Hoy queremos exigirle al gobierno venezolano, en el poco tiempo que le queda en la presidencia de la República, el tiempo de más que está desarrollando Arias Cárdenas en la gobernación del Zulia, utilícenlo para enfrentar con seriedad, no solamente con medidas preventivas, sino represivas, el delito en el Zulia y en Venezuela. Hagan algo por este país. No estén pendientes solamente de mantenerse en el poder, sin importarles la crisis profunda que han generado. El pueblo necesita un poco de paz, un poco de tranquilidad, y eso no lo está viviendo el pueblo, porque todos sabemos que estamos expuestos a perder nuestros bienes, o a perder hasta la vida en cualquier momento, en manos de la AMPA.